con gran tristeza y preocupación hemos escuchado a muchos compañeros analistas políticos miembros de la prensa y quienes hacen el trabajo difícil complicado y riesgoso de la comunicación hoy en la 4t que vive méxico pero recordamos las viejas prácticas de los regímenes anteriores de esos gobiernos que tenían perfectamente bien estructurado cómo eliminar y cómo acabar hasta quitarles la vida a quienes no estaban de acuerdo con la postura o con los gobiernos por cierto represores represivos saqueadores corruptos y narcotraficantes solamente la reflexión si hay preocupación y tristeza porque en la cuarta transformación insurgente del presidente andrés manuel lópez obrador vaya que es más violenta la forma de señalar de eliminar y de manejar los ejércitos en los que se han metido con los ojos cerrados y con un fanatismo personal a señalar ofender y eliminar a los que ellos creen que estamos afectando esa cuarta transformación que hoy no es ni así del discurso de nuestro líder lópez obrador qué tal amigos de canal antítesis su amigo luis enrique mota valderas haciendo este ejercicio de comunicación mire que realmente como lo mencionamos en el intro de este programa hay una gran preocupación hay un desencanto y sobre todo nos sentimos agredidos a todos aquellos que créanme habrá muchos que se dicen que son parte del movimiento tan importante del hoy presidente andrés manuel lópez obrador pero habría que analizar todos los que están alrededor y los que de manera mágica o oportunista surgieron a raíz de la campaña política para presidente de la república y de los últimos meses que se convirtieron en escasos años tres meses del trabajo del hoy presidente de méxico y vale la pena hacer una reflexión se han construido cuerpos de quienes se dicen comunicadores quienes se califican como periodistas yo diría que son los mercenarios de las redes sociales prácticamente les ha producido tal vez beneficios económicos a quienes se son aplaudidores y matraqueros a quienes no les importa la profundidad o la realidad de una decisión de gobierno y de los efectos colaterales y directos que puedan afectar al pueblo de méxico quienes no acepten que existe una inseguridad en el país que no ha sido ni siquiera medio combatida en un porcentaje menor quienes todavía piensan que tenemos un desarrollo económico y que no hay créame crisis en las mesas de los mexicanos y en el bolsillo de quienes sí producimos en este país una burocracia de siete millones de huevones que mantenemos el pueblo de méxico y que no hay una evaluación real de lo que están realizando pero de que sí son los únicos que tienen un ingreso seguro por encima de lo que sostiene este gobierno de austeridad y de anticorrupción es muy claro que ha habido cosas muy importantes pero todavía no tan suficientes o tan efectivas que convenzan al pueblo de méxico que piensa que analiza y que ve la situación difícil y complicada en la que estamos inmersos se podrán hacer todos los actos que pueden ser populistas o que puede gustarle oír al pueblo a la sociedad y a un gran número de los que votamos a favor del presidente López Obrador pero también así como tiene Andrés Manuel López Obrador la gran influencia en un ejército de más de 60 millones de mexicanos por cierto los más los que han sido más afectados sectorizados y relegados en la economía en el avance y en el bienestar social de lo que tiene la obligación el Estado de cumplirle y sobre todo a la palabra y a la promesa de este gran presidente no podemos negar por más que se sostenga que no ha habido resultados aún con aquello que ya estamos cansados de escuchar que heredaron en 36 años un país en las condiciones que lo recibió la cuarta transformación eso ya lo sabíamos o que no hubo el tiempo suficiente que yo creo que sí los planes los proyectos la sensibilidad y la capacidad del hoy presidente López Obrador tenía en blanco y negro lo que iba a hacer con el país sin embargo surgieron los intereses económicos los intereses de poder y los perros malditos que no quieren dejar bajo ninguna circunstancia y seguir jodiendo y chingando a México una cosa que sí es importante es que tenemos que ser claros no debemos de aceptar todo por añadidura ni tampoco porque es el resultado o acaso el discurso del que hoy es presidente de México no puede no puede quedar en que vamos a hacer y las mejores intenciones porque si de algo me estoy convencido y seguramente los 60 millones que fuimos a votar 30 y 30 que estamos convencidos en 40 años de lucha y de trabajo no me cabe la menor duda que en las palabras del presidente López Obrador existe el proyecto la ilusión y el compromiso de sacar a México adelante de lo que sí estoy convencido es de los perros oportunistas arribistas y que siguen saqueando y que repito y lo diré siempre tienen acorralado al hombre que conocimos antes de ese primero de diciembre el que no ha podido llevar a cabo ni los proyectos ni los planes y que no lo hará rodeado de los ratas perversos reciclados y traidores sólo en el pensamiento y en la cabeza del presidente estará el conflicto de intereses y el conflicto de posiciones deberá estar sufriendo mucho el presidente de México porque ni era lo que prometió ni lo que soñó ni los proyectos de una lucha de 40 años esto no ha sido ni la cuarta transformación esperada ni las palabras del discurso de una gran estadista como Andrés Manuel López Obrador ¿cuánto resistirá el país? no lo sabemos ¿cuánto resistirán los traidores? tampoco lo que sí es una realidad es que estamos viviendo los peores tiempos de la sociedad mexicana fortaleciendo una esperanza y un sueño que no llega y que así rodeado de traidores tampoco llegará amigos de canal antítesis los invitamos a que nos vean en las redes sociales en twitter en youtube y en facebook suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierda ninguna emisión de su servidor Luis Enrique Mota Valderas